Colaboración, señora, muy importante. ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, con todo! ¡Con toda mi fuerza! ¡Bien! Bien, 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 no, entre dos tiene que agarrarlo. Siempre fui bastante bueno rompiendo piñatas. Sí, de verdad. Descargaba toda mi ira y mi cólera. ¿Y corazones? ¿Rompiendo corazones? Sí, sí. No, yo más bien los arreglo. Gabriel, ¿abrió o no abrió? No, ni entra. No abrió, pero díceselo. ¡No, no entra! ¡Apúrate! ¡Nada! Nada, corre, corre. ¡No corre, corre! Cada uno va agarrando uno. Una llave sale y va regresando y otro va saliendo. Hay que revisar las bolsas para ver si todas las bolsas tienen llaves o qué tipo de llaves son. Esta no es. ¡No, compañeros, nada! ¡Uy! ¡No abren ninguna! ¡Ya, apure, regresa! ¡Ya, compañeros, el siguiente no abre! ¡Apura! ¡Nada! ¡Nada! ¡Amigos, esto es una locura porque hay algunas bolsitas que están con trampa. ¿Y no entran? No, no, hay que revisar. De repente ya faltan pocas. Ya quedan pocas. Esta vez creo, compañeros. ¿No? Si entró y no abre tampoco. ¿O soy yo? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, Flaco! ¡Mételo! ¡Santivo! ¡Bien, abrió una! ¡Abrío una! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! Ya falta una, chicos, vamos. Falta una, pero escúchame, quedan recontra poquitas llaves. No, ya, ahorita lo hacemos. ¡Ya vamos, vamos! Ya van como 10 minutos, ¿ah? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Pero no abre. ¡Ya, ya, ya! ¡Arranca! Uy, a mí, a mí lo que me preocupa es que alguien se equivoque. Las cuadradas son las cuadradas. Oye, nos han metido otro caso de repente, ¿ah? De repente no son las llaves y al final van a salir con una sorpresa. No sé, ya... Hay llaves cuadradas, llaves redondas. ¡No es! ¡No es! ¿Cuál abrió, cuál abrió? ¡No te caigas, gordito! ¡Qué maravilla, qué maravilla, eh! Mira, Gabrielito, para que puedas jugar ahí. ¡Pasame, no, pasame! ¡No, no es! ¡Vamos, Toyo! ¡Vamos, Toyo! ¡Vamos, Toyo! ¡No entra ni siquiera! ¡No, Marisol, Marisol, Marisol! ¡Sí, estoy agarrando una llave! ¡No, no es, compañero! ¡Corre! ¡No es! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Ahí está! ¡Energías positivas para Pablo! ¡No es, no es, no es! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! Las redondas parece que no son. ¡No, ya la otra, Marisol! ¡Ya vamos, vamos! ¡Esta parece ser porque entra, pero no abre! ¡No abre! ¡Masala, verriere, compadre! ¡Ya, vamos a ver! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, corre, corre, corre! ¡Vamos, Toyito! ¡La misma, la misma, la misma! ¡Voy a agarrar una más chiquita! ¡Sopla! ¡Vamos, corre, corre! ¡Anda, anda! ¡Abrido! ¡Abrido! ¡Damián y Toyo! ¡Para que de ahí les digan! ¡A cocinar, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Con tal que no digan que hemos hecho trampa! ¡Estamos bien! ¡No, ya me siento de la menta a la pelona! ¡No, pues, flaco! ¡Pero me olvidé celebrar! ¡We're the champions on the world! Toyo, ¿tú qué vas a recoger? ¡Dime! Yogur, mantequilla, crema y leche. ¡No, pues, dime! ¡La primera parte de la receta o la última! ¡Arándanos! Bicarbonato. ¡Acá está! ¡Azúcar impacto! ¡Sal! ¡Azúcar impacto! ¡Sal! Bueno, hablemos de los panqueques, queridos jurados. ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué nos pueden decir de estos deliciosos panqueques? La texturita, que te salga una textura perfecta. Yo creo que lo más difícil va a ser hacer el caramelo salado, porque los panqueques no son tan complicados. Y aún así tampoco es tan difícil. La parte complicada es el caramelo, que varias veces ya nos ha pasado que cuando les mandamos a hacer caramelo lo queman. Mililitros es igual que los gramos, ¿no? Sí. Participantes, quedan 30 minutos, señores. 30 minutos y esto se termina. ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Vamos! Los panqueques tienen que estar unos encima de otros, se enrollan. Chicos. No, encima de otros, sin enrollar. Pero en el medio de cada panqueque no va nada. No ha dicho, ha dicho uno encima de otro. A tu criterio, a tu criterio. Échale los líquidos. Primero mueve los líquidos. Bate los líquidos. Esto. Bátelo bien. Ok. Y ahí en la mezcla le puedes poner arándanos, ¿ya? Voy a empezar con el azúcar, ¿dónde está? ¿En qué sartén lo van a hacer, Gemela Fantástica? En la chata, pero ahorita yo estoy haciendo mi caramelo. ¿En qué está acá? En la chata. 240 gramos, brother. Ellas lo están haciendo en olla. ¿Ah? Ellas lo están haciendo en olla. El fuego para el caramelo. Gabriel, el fuego para el caramelo. ¿Qué? ¡Fuerte! No, se va a quemar. No, pero míralo, pues. O sea, ¿quieres que se me queme? Me estás haciendo un trampolín. Qué pesado, Damián. Me está haciendo una pregunta, le responde y piensa que es sabotaje. Fuego alto, pues, si se tiene que derretir el azúcar en la sartén. Después que ya esté el caramelo, Mari... ¿Qué dices, amigo? No te escucho. Después de que esté el caramelo, apago el fuego. Sí, y ahí agregas la mantequilla y luego la crema de leche. ¿Pero caliente o lo dejo enfriar un poco? Sí, pero fuera del fuego. Ya, ¿cuánto es de yogur? Pero caliente, recién salido. Sí. Ya ves, no aguantan presión ustedes, ¿ah? Pablo, ya no muevas eso. Tú puedes ir viendo el caramelo. ¿Sabes verlo? O sea, míralo. Quiero ir haciendo los panqueques. Chicas, Damián les está preguntando todo. Todo, todo. Todo les pregunta a Damián. No hace un paso sin preguntarnos a nosotras. Y encima después las trabaja psicológicamente. Además, puede creer, pero igual no queremos. No saben trabajar bajo presión. Después de que le han dictado toda la receta. Paso por paso, si coge una cuchara, si coge un tenedor, pero nosotras con cariño le contestamos. Sí, pero y si nos equivocamos se va a equivocar también. Así que yo que él no me confiaría tanto, porque nosotras también nos equivocamos. Sí, pues, pero bueno, igual con amor, con amor. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien, bien, bastante bien. Yo estoy contenta aquí con mi caramelo. Bien, bien, bien. ¿Por qué tú estás haciendo el caramelo? Porque esto ya lo domino, yo ya lo sé hacer. Ah, bien, 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 bien. Y Selin domina más eso. A Marisol es a la que mejor le sale el caramelo, Selin. Siempre, sí. Bien, bien, bien. Es que yo soy muy dulce. Sí, ya tú y tú ya demasiado, demasiado, demasiado dulce. Eso sí, el jurado ha dicho que eso es lo más importante. Sí, por eso es que le estoy dando cuidado y paciencia. Dándole mucho amor y mucha paciencia. Exacto. El caramelo es lo más importante, claro, pues, porque es... El que le va a dar el sabor al panqueque. Porque el panqueque no sabe en sí a mucho. No, es como neutro el sabor. Neutro, exacto. Las veo trabajar en equipo hoy día. Qué maravilla. ¿Han tenido alguna charla técnica? ¿Alguna cosa? Sí, acá con todo el equipo psicológico de producción. Bien, 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 bien. Y contigo me han sostenido. Y entonces... Nos han sostenido, nos han ayudado. Bien, bien, bien. Los jurados también con sus comentarios. Tú también. Y todo eso ha hecho que lo recibamos bien. Qué bonito. Me alegra mucho, ¿ah? De verdad. Estamos poniendo todo en nuestra parte. Pero ustedes han hablado entre ustedes, Celina. También, también. ¿Y qué se han dicho? Hemos dicho, vamos a respirar. Muy bien. Nunca más vamos a pelear. Y vamos a amarnos. Como hermanas que somos. Vamos a cocinar con amor. Que si cocinamos con amor y sin peleas, nos enfocamos en cocinar bien. Eso es, ¿ah? Eso es. Peláez, nosotras ahora estamos más unidas que nunca. Y de aquí hasta levantar esa olla. Esta unión no se va a romper nunca jamás. Damián. Que a Celina. Veo que no has parado de preguntarle a las hermanas Aguirre. Sí, buena onda. ¿No preferirías ir a cocinar y a la estación a las hermanas Aguirre? No, es para darle un poquito de movimiento. Porque Marisol está un poquito mal de la garganta. Ahí ya. Entonces quería un poco aclararle la voz. Ahí ya, aclararle la voz haciendo que grite más. Exacto, es una ayuda. Ese es mi coach emocional de voz. De voz y garganta. Y garganta y cuello. Muy bien. Oye, Toyo. Ay, ay, ay. No pudiste despedirte de Pancho y Jimena. No, de todas maneras. Gacelita, ¿cuánto tiempo tiene que tener esto? Lo llamé por teléfono. En el acto me enteré que había sido eliminado, pero no estuve presente en el momento. Hubiera sido demasiado duro, creo. No lo hubieran aguantado. No hubieran podido aguantar. No hubieran podido aguantar. Era una presión muy emocionante. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, yo sí tengo. ¿Qué mascota tienen? Tengo perrito, perrito. Un golden. Un perrito. ¿Y tú? Y tú también. Yo tengo uno también. Uno cruzado. Uno cruzado. Cruzado con perro. Raza única, como le llama Pancho. Exactamente. Cruzado con perrito. Y ellos se han puesto tristes cuando vieron el episodio. Se pusieron ahí. Sí, sí, sí. Así. Así. ¿Y el tuyo cómo hacía, Damián? Mi perrito se sorprendió. Pero cómo así. Decía, guau, guau. Decía, guau. Guau. Sí, se sorprendió. Sorprendido. Dios mío. Ay, los perritos y los gatitos están extrañando a Pancho y Asimé. Sí, me vi y ya no quería ver el programa porque se puso muy triste cuando vio que los... Un saludo a mi perrito Falafel. Beso, te quiero mucho. Mi querido... Mientras el gran Pablo Saldarriaga encuentra el punto exacto del caramelo, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. ¡Eso! 20 minutos, 20 minutos. Uy, claro. Ven. Sí, no sé. A ver, este caramelo se está... Dale, tranquilo. Oye, Pablito, ¿por qué a ti te han encomendado la difícil tarea de hacer el caramelo? ¿Sabes que eso es lo más difícil? Es muy difícil. ¿Y por qué te han encomendado eso? ¿Tú sabes hacer caramelos? No, tranquilo, muévelo. ¿Se te da bien la repostería o algo así? Bájale, está muy fuerte ese fuego. Baja. Es muy difícil. O sea, una distracción en el momento de hacer el caramelo. ¿Sabes hacer el paquete? Sí. Ah, ya no es Pablito. No, acá hacemos así cambios. Así somos nosotros. Estaba hablando con Pablito y ahora ya no está hablando con Pablito. Somos muy fascéticos. O has escuchado que el caramelo es difícil y has preferido relegar a Pablito de su misión. No, no, él prueba las texturas. Él prueba los sabores. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Disculpe, chicos, ¿le van a echar azúcar a esa vaina? Mira, mira. Le hemos echado... Brother, me estás... ¿Qué pasa, Gabriel? Amigos, está regresando. Pero, Gabriel, es que no estás utilizando el utensilio correcto, pues. Está regresando. Mira. Ya. Es que no, tampoco abusen, ¿no? Ha regresado, ha regresado. No, estoy calmado, pero tampoco me estén abusando. Ahorita se pone verde, ¿eh? No, 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 no. Yo no, estoy tranquilo. Estoy verde. No, no, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Mira, ahora sí mi caramelo. Y, Pablito, ¿cómo es ese temita de Gabriel Teama? ¿Sigue amando Gabriel o ya? Sí, él sigue amando. Sigue amando. Sí, sí, sí. Es un amador. Un amador. Un amador. Un amador. De hecho, podríamos empezar a llamarle amador en vez de Gabriel. Sí, viene Gabriel, ¿no? Muy bien, muy bien. Este, Gabo Love. Oye, ¿y por qué lo estás haciendo...? Mira, mira, se te ha derretido acá, cuidado. Uy, uy. ¿Y por qué lo estás haciendo en sartén en vez de olla, por ejemplo? Porque... Porque... Son las indicaciones del Cheque. Ay, ya. Dijo que el sartén alta. Pero, Gabriel, es... Pruébalo, 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 pruébalo. Tranquilo, eso es tranquilo. Muy bien. Oye, no vayas a meter el dedito ahí, ¿eh? No, ¿tú qué? El dedito, no. Pablo, se te quema el dedo, ¿eh? Sopla y prueba. Sopla y prueba. Más, Selina. Ya, estoy recién. Está bien, yo le pondré un poquito más de sal. Más todavía. Bien. ¿Esto dónde lo pongo, va? Sí. ¿Y ahí nomás? Mucho. Mucho, porque si no se sale muy ancho. Ya, pero deja primero que seque, pues. No, es que si no, primero tienes... Yo te digo, porque esta... Yo siempre hago... ¿Cómo va, muchachos? Creo que vamos avanzando. ¿Sí? Sí. Procura tener un poquito más de... Un tema estético acá, no que no esté tan mordido. Les corto un poquito las... En el peor de los casos, se mete en el medio del sándwich de tres que vas a poner, ¿no? Así es. Esto ya está apagado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Ya le pusiste el caramelo en la sal? Sí, sí, sí. ¿Puedes? ¿Dónde hay una cucharita para que pruebe el chef? ¿Te aguanta mazala? ¿Ya? Sí, sí. Gracias. Está buenazo. Gracias, gracias. Pero ¿te aguanta más sal? Porque todo lo demás tiene azúcares. Ok, ok, ok. Entonces, que se luzca. Ojo que al paquete le puse sal también, ¿no? Ya, pero la sal lo que hace es levantar el sabor natural y va a hacer que se luzcan las demás preparaciones. Ok. Inclusive tu salsa de frutos rojos o lo que sea que vayas a poner. Y escúchame, este, las primeras dos siempre van a salir mal. Esto para decorar, así que no hay que desesperarnos. Ya, por eso hay que empezar las ya. Los primeros de prueba, hermana. Ya sé, ya sé, ya sé. Porque a mí siempre, siempre los primeros me salen mal. Claro. Y después se deja la sartén lista para que a partir de los segundos salgan bien. Ya, con fe, vamos. Puedo usar todos los arándanos, ¿no? Como la b***a. No, 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 dejamos algunos. ¿La mitad? Sí, para decorar. Señor... Macías, ¿cómo está? ¿Para qué lo mueves? No, para separarlo de la sartén. A ver qué le parece la textura. Me parece que está muy claro. Deberías tener un dorado más parejo. Ya. Esto lo has hecho porque lo has estado moviendo. Ya. Podrías tirarlo. Y dejar que la grasa haga el trabajo de tostar la superficie, caramelizar. ¿Y más delgado? Aconsejo más delgado, pero eso es opcional. No, no, no es que se afecte el sabor. No es un crepe, es un panqueque. Pero lo que sí voy a evaluar es que la superficie esté dorada y pareja. Buena suerte. Gracias. Hay que tener una sartén un poco calientita en algún momento para calentarlos antes de servirte. No nos queda tiempo ya aún. ¿Puedes prender el horno? No, hasta lo veo muy delgado todavía, ¿verdad? Poquito más. Tranquilo, tranquilo. Chica, ¿cómo va? Bien, queridos. Hemos decidido ponerle un poquito de arándanos a la masa adentro. Sí, tiene que tener. Ah, ya, ya pensaba que no. Sí, 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 tiene que tener. Sí, tiene, ¿qué? Ya, perfecto. Se ve muy bien la masa, la consistencia. Y ya está tu salsita. Un caramelo, sí. Se ve muy bien. Es como un tofu, justo así. Yo creo que ya está de arándanos, ¿no? Está riquísima. O más. Le falta sal o ya está bien. Tiene buen punto de sal. Bien. Está rico. Le falta un poquito de sal. Yo también creo un poquitito de sal. Sí. Creo que mucha mantequilla. El primero no va a estar, no importa. A partir del segundo nos va a salir. Le voy a poner un poquito más de sal. Y mucha mantequilla, Lucina. Por eso, yo te dije. Pero más, más cantidad también, creo. No, porque tiene que ser delgado, ha dicho. Participantes, vamos, apúrense. Solamente les quedan 10 minutos. ¿Qué harán? ¿Ustedes qué creen? Pero me dijiste que ya se ha hecho antes, pues. Y yo pensé que le iban a hacer. Clásico de cachanga. Muy delgado y muy frito se convierte en una cachanga. Uy, se ha molestado. Se ha molestado. Se ha molestado mi compañero. Está rompiendo cadenas. Hazle así en los bordes, para que quede redondito, redondito. Sí, pero voy a ponerlo parejito. ¿Ahora sí lo puedo voltear? Fíjate, anda metiéndole la espátula y fíjate. Aquí hay uno que tiene quemadito todo, yo. Esto es el que hay que sacar. No, eso le da rico. Está loco. Eso te califica. Mira, todo es quemado. No, eso me gusta a mí. A ti, pues, pero no al jurado. Mira, este sí va a salir bien. Ese va a salir. Uf, ese está perfecto. Es que no se ve mucho los arándanos. No importa que no se vean los arándanos. Pero ese se ve lindo. Igual los vas a adornar a mí. Pero ese se ve lindo. Sí, entonces está bien ese acá. Apágame. ¿Ah? Apágame. Listo. Un poquito de mantequilla. Ay, se fue volando. Quedan cinco minutos, señores. Cinco minutos. Vamos que se acaba. Queridos jurados, menos de cinco minutos. ¿Cómo los han visto? También el tollo bien. Estaban haciendo ensayos para ver que la fritura fuera la correcta. Y yo los vi bastante bien. Yo, desde lo que puedo, yo he visto solo a las hermanas Aguirre. Su caramelo estaba espectacular. Pero me preocupa que estoy viendo que los panqueques están saliendo un poco como unas tortillas. Quisiera que tengan un poquito más de forma. Y tú has visto a Gabriel. A Gabriel y a Pablo. Los veo bien de acá. Lo que yo vi estaba súper bien. Y la salsa estaba deliciosa. Realmente parecía de restaurante su salsa.